Hay un galán de esta villa Ay, de lejos que él llegaba Ay, digan lo que él quería Ay, digan lo que él buscaba Ay, buscó a la blanca niña Ay, buscó a la niña blanca Que tiene voz delgadina Que tiene la voz de plata Cabello de oro tejía Cabello de oro trenzaba Si no era una mi prima Si no era una prima hermana Ay, de marido pedida Ay, de marido velada Ay, digan la blanca niña Ay, digan la niña blanca Ay, que su amante la espera Ay, que su amante la guarda Por arriba de una peña Por arriba de una mata Vi venir una doncella Es hija del rey de Arabia Por arriba de una peña Por arriba de una mata ¿Dónde canta la culebra? ¿Dónde la culebra canta? Ay, cantaba la culebra Ay, la culebra canta Ay, que su amante la culebra 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 Gracias.